bienvenidos al canal del último que aquí vivimos a la tercera parte del gameplay de until dawn en la parte anterior finalmente ingresamos a la casa donde hubo una discusión en el grupo la cual fue interrumpida por josh el cual dijo estamos aquí para pasárnosla bien lo cual llevó a que matt y emil se fueran por su lado josh y mike se fueran por otro a los cuales acompañamos este les dijeron que había un cuartito en el cual iban a poder estar a gusto y tranquilos atravesamos unas minas donde nos escapamos así del asesino lo tuvimos respirándonos en el cuello y después este se agarró una pelea de bolas de nieve chiquita este yes yes y mike pero desapareció para aumentar la atención el juego nos regresó a la casa y ahora vamos a jugar con sam la cual quiere tomar un baño caliente así que aquí es donde vamos a comenzar esta parte del gameplay ya saben que si este vídeo es de su agrado pueden dejar un like un comentario suscribirse y activar la campana de las notificaciones y sin más que decir vamos a continuar la historia de until dawn vamos a buscar más pistas porque es lo importante este juego me ha dado varios sustos pero es lo que yo les dije heavy rain detroit este beyond souls muy buenos juegos este vamos a ver qué tal va bien hasta el momento quitando que como que mi corazón no aguanta tanta tantos y jones que como le dicen pero ahí vamos vamos a mover la cámara para allá como que es el camino obvio vamos a vender para acá cerrada este es el camino obvio estamos explorando porque esto nos ayuda a cambiar el destino a cambiar la trama a salvarnos hay hay una pista aquí hay otra esta dice johan d smith tatuador 254 a elit saint vancouver 5550 145 pista encontrada 18 de marzo del 2013 jano tenía una cita para un tatuaje de ella es que escogió el diseño de una mariposa no tanto la familia la familia washington los amigos mon josh hannah y emily josh hannah y beth y el premio del papá de ellas no 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 otra pista hannah washington Feliz Navidad 2010, hermana. Te amo, Josh. O con amor, Josh, podría decirse. Acá. Oh, 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 oh. Querida Hannah. No, no, no. Querida Hannah, estaría como muy honrada si pudieras atender a mi fiesta. A las 7 p.m. El 13 de julio del 2013. At the location, casa de Mike. My house. RSVP. Sí, Hannah. ¿Crashe mucho? Ajá. ¿Y quién pensaría que por culpa del imbécil de Mike? Es que pasó todo el desastre. Hola, ¿podría esto ser algo más sobre Mike? MM, o sea, Mike y Hannah Washington. Pista encontrada. Prueba de compatibilidad. Mostly, sí. Uh-oh. Esto no va a funcionar. Es que es como un hombre muy loco y estás acá en casa trabajando, practicando la G menor en el piano. Ríndete o... Haz algo muy salvaje. Huye de casa, hazte un tatuaje o algo así para atraer su preciosa atención. Eh, quiero decir... It's for love, right? Anímate, hazlo. O sea que Hannah hizo un test que le dijera... ...qué tan compatible era con Mike y fue lo que la llevó a hacerse un tatuaje. Bueno, a hacer la cita para hacerse un tatuaje, porque el tatuaje nunca alcanzó a hacérselo. ¡Oh, la mariposa! ¡Oh, oh, oh! Dice Hannah, Josh y Beth. Están invitados a la fiesta de Halloween de Sam el 31 de octubre del 2013. Vestimenta... Esta es la que tenía el... ¡Ah, ya se me pasó una! Washington Lodge. Una invitación a la fiesta de Halloween con una... ...foto terrorífica de un espantapájaros en el otro lado. Hannah, Josh y Beth están invitados a la fiesta de Halloween. Bueno. Una pista que se pase no... ...no es nada. Ahora sí, vamos al camino obvio. Ahí está el baño. Ahí está con... ...un cuarto de Hannah. Para este labio ya no puedo caminar. Entonces, ahora sí vamos a donde estábamos escuchando a Josh y a Chris. Un reloj de péndulo. ¿No me da pista? ¿No? Ahí están. No, es el premio. Así ya lo... ...ya lo vi. Aquí arriba... No creo que de... ...capítulo... ...el capítulo anterior... ...con el personaje anterior... ...a este... ...cambiará mucho. Debe estar cerrado aquí. Ajá. Sí, entonces vamos a bajar. No. ¿No? Sí, sí, son divertidos, ¿verdad? Espera, ¿estás diciendo que deberíamos tener un séance? Estas cosas son bromas, hombre. Buenas tardes, hermano. ¿Estás aquí para una riqueza? Esa es la que sigue, es en lo que me debo de enfocar, creo yo, para que todos sobrevivivan. ¿Chris necesita burlándose o...? Alagar. Están muy hermosos juntos. Quiero que hubieran que seguir con eso. Te juro, solo necesitan, como... algo para relacionarse, sabes, algún tipo de evento traumático para enviarlos a los brazos de los demás. Quiero decir, a este momento, estarán en la sala de geriatría antes de Chris hacer un movimiento. ¿Un evento traumático? Qué casualidad que habla de eventos traumáticos. La foto otra vez. Ajá. Todos sabemos que éste se echó a Hannah y a Beth para que a él le dejaran toda la herencia, eh. Beth, I hear you... A ver... ¿Dónde se fue? Ahí está. Aquí ya anduve. Aquí es donde entró... Chris. ¿Sabes, Sam? Sí, Josh. Josh, estamos aquí para ti. Realmente, lo que sea que necesitas... cuando... todos vamos a hacer esto... juntos. Um... Queremos que tengamos un buen tiempo, ¿sabes? No. Este se va a querer desquitar porque le tocó a sus hermanas por... ¡Ah! Por la broma. Él sabe que por la broma... Beth... y Hannah... se murieron. Entonces, aquí se... aquí se quiere desquitar. ¡Eh! Ya. Ya. Trama resuelta. Ni Scooby-Doo resolvía los misterios tan rápido. Bueno... Es... definitivamente... creepy down here. Sí. No es un lugar para estar en tu propio. ¿Viste? ¿Un bat? ¿Este es tuyo? ¿Béisbol en la nieve? Seria. Sí, seria. ¿Qué haces aquí? ¿Este es tuyo? Viste que es miyo. Yo jugué a jugar con mi papá todo el tiempo. Claro, eso fue... antes de que... era demasiado ocupado para estar conmigo. Ah... Bueno, escalarlo para el coche, ¿verdad? Ok, déjame ver lo que puedo hacer con esto... Cambio, cambio. Sí. Aquí. Aquí. ¿Puedes... ¿Puedes mantener esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que está aquí. Solo brillo aquí para que pueda ver lo que estoy haciendo. Se hace el que no escucha... No te muevas... No me muevo A ver, otra vez Dale, dale, dale Dale, ahora sí Vas a ver que no va a mover No, no Fácil, dejas el control en la mesa O en la pierna Aumentar la presión del agua No, 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 no Tiempo, tiempo, tiempo Hay que ver el próximo efecto El efecto mariposa Al rescate, ese es el que sigue Por estarme acomodando, no la tiene. No estaba a protestar, no tenía miedo o bromear, algo atrás de ti, bromear. Insistir. Insistir. Bueno, ya lo hicimos reír, a lo mejor ya nos perdonan. ¿Cuál era? Al rescate. Ajá, al rescate. Heroica. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ya la regué una vez. ¡En tu madre! ¡Sam! ¡Ah! 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 ¡Ese pendejo de Chris! ¡Hijo de perra! ¿Qué? ¿Pero por qué harías eso? Hay todo este malo viejo chico aquí. ¿No debería tomar cuenta de la oportunidad? ¿Estás serio? ¡Hijo de perra! ¿Estabas en esto, Putz? No, pero esperaba que lo hubiera. Eso fue demasiado bueno. Te odio, perro. Te odio. ¡Ah! Bueno, dije nada sobre los jokes. Dije tu prank, que era malo. ¡Oh, Dios mío! Estabas miedo. ¡No! ¡Jos! ¿Qué en el nombre de Dios estás usando? ¡Hijo de mi verdad! ¡Hijo de mi! 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 Porque eso no es reflejado en la forma de jugar tu juego, ¿no?, 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 ¿no? ¿Qué valoras? ¿Qué respetarías en ti mismo y a otros? ¿Cuál sería lo más importante en una persona? ¿Lealtad o honestidad? ¿Honestidad? ¿Honestidad y caridad? ¿Honestidad? ¿Honestidad? La caridad es desgraciada, supongo, es mejor ser verdadero a ti mismo que ayudar a otros en necesidad, ¿eh? Ah, otra vez, me siento que fuera de otro tiempo. Hablaremos de nuevo pronto. Cada vez que vemos a este, empezamos primero y era de día y todo bonito, y luego ya era el atardecer, y ahora, a ver, ya se están atrincherando para la guerra, el güey, parece que le va a llegar... No sé, alguien. Solo un prank, Hanna. ¿Qué? Hoy es el aniversario de un año de la tragedia de Hannah y Beth Washington. y los espacios que aún están missing. Sé que sería tan importante para Hannah y Beth que estamos todos aquí juntos, y estoy pensando en ellos. ¡Hola! ¡Eso es una mierda! ¡Efecto de púbola! ¿Ahora me disculpaste? ¿Has dicho algo? Oh, ¿me escuchaste con tu maldición? ¡Para! ¡Claridad, ¿por qué no puedes ver el cabrón de la habitación? Sí. ¡Muy bien! Eso es lo que tiene que seguir, ir a buscar a Jess. Con Mike. ¿Qué en el nombre de Dios estás usando? Aquí es nuestro ticket de un camino a la espiritual. ¡Cuidado por eso, Josh! ¡Es un esquema! ¡Eso es lo que va a ser! ¿Jess? 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 ¿Tienes un convicto reciente? ¿Cómo no eres nuestro mediuro por esta semana? ¿Abracadabra? Seriamente, seriamente. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está sucediendo? ¿Estás moviendo? Yo juro que está moviendo. ¡Oh, mierda! ¿Cómo podemos ayudar? No lo sé, ¿qué significa? Tenemos que saber quién es, si debemos ayudarlos. El efecto mariposa que sigue es al rescate. ¿Cómo podemos ayudar? Advertencia. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Sister! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a quién es hermana! ¡Josh! ¡Tiene que ser! ¡Sí! Ok, bueno... ¿Cuál es hermana entonces? ¡Ashley! ¡Suscríbete a quién es! ¿Quién estamos hablando? ¿Hannah? ¿Es tú? ¡Oh, Dios mío! Esto es maldito. ¿Josh? ¿Estás... Bien. ¿Estás seguro? Porque podemos parar. No. Es genial. Quiero escuchar lo que dice. La gente es otra mamada de estos dos güeyes. No sueltes el control, ¿por qué? Estoy seguro que se viene algo intenso. ¿Qué es lo que te pasó? Lo sentimos. Lo sentimos. Es que si... Si decimos lo sentimos... Josh va a saber... Que fue por una mamada que le hicieron ellos. Si le dijeron... ¿Qué te pasó? Bueno, igual a lo mejor el espíritu dice... Que fue por la mamá que me hicieron ustedes. ¿Ah? Así que vamos a pedir disculpas. ¡Beth! ¡Beth! No me gusta esto. Estás perdonada. ¿Qué quiere decir? Ah, todavía va. ¡Oh, Dios! K... I... L... L... E... D... ¡No! ¡No los matamos! ¡Era solo una esposa! Ash, calma, calma. Solo... Necesitamos encontrar más. Estoy desculpa. Estoy muy desculpa. ¿Qué significa? Preguntanles lo que ha sucedido. Es la única manera de saber. Preguntanles, Ash. Ya se enteró este güey. ¿Quién te mató? Es que si decimos quién te mató van a decir ustedes. ¿Cómo moriste? No queremos que Josh nos traicione. ¿Qué? ¿Cómo moriste? Hanna, ¿qué te pasó? ¿L? ¿I? ¿B? ¿La biblioteca? ¿Maybe hay algo en la biblioteca? ¿Va la biblioteca? ¿Va la biblioteca? ¿Va la biblioteca? ¿Va la biblioteca? ¿Cris? ¿Sabes? No, esto es maldita. Esto no es real. ¡Josh! No sé qué está pasando. Escucha. No sé. No sé si piensas que me meterme va a ayudarme a lidiar con mi tristeza o lo que sea, pero no es genial. ¡Josh, no! ¡Quieres usar la borda de Espíritu! ¡Hey, calma! No necesito esto ahora mismo, ¿ok? Ustedes están llenos de esto. ¿Ya se enteró? ¿Deberíamos ir a después de él? Ah, hombre, yo... quiero decir, él va a estar bien. Vamos... solo dígalele un poco tiempo. No lo culpare. Eso fue increíble. El pointer se volvió justo de la mesa. Si... si estés fakinglo, si estés haciendo un maldito trabajo. No lo estoy faking nada. Creo que debemos hacer lo que dice. Debemos buscar en la biblioteca. Al rescate. ¡Ah! Camino a la cabina. ¡Jesse! C año, ¡Vamos junto a ustedes, ufland vaisupados! ¡Jesse! ¿Qué es esto? ¡Gaza tu madre! No la puedo A ver Para acá O para acá Primero al camino que parecía el obvio Ay güey Luz de mis ojos, luz de mi vida Motivo de mis Sonrisas I totally promise I won't murder you When I find You got the That was so good Wait, wait, wait You have to see this I'm not seeing it No No You recorded that Look at your face I was scared You can't just jump out at somebody I'm in the middle of the woods It's scary I'm sorry Don't scare you If we ever send that to anybody I'm Gonna Kill you I didn't know you had You little lady Like scream, Michael Gritamos Mike y yo Bien, tú ganas No Grumpy Es enojado Weedy Tienes que intentarlo más fuerte, Jessica As far as I can tell My pants are still on Oh, is that so? Yeah Looks like I have to try harder A challenge, eh? Well, I hope you're strapped in Because you're about to feel the full force My mind melting thrill skills Ya largué No puedo regresar Tiempos, vamos a ver el totem Que sea blanco o amarillo Que sea blanco o amarillo Que sea blanco o amarillo Está Totem de guía Ah, la madre Se me pasó uno En una rueda Donde hay agua Se van a bañar Yo creo Espera Quiero regresar De donde vine Porque aún está el otro camino Oye, ¿cuánto caminaron? ¿Tanto? La cinemática duró cinco segundos ¿Por qué están hasta allá? Ah, aquí está Sí, bien, bien, bien Es para allá Necesito más pistas Ah, ajá Totemcito Totem de peligro No, eso ya lo pasé, ¿no? No, eso no pasa nada Ya no puedo caminar para allá Ya no puedo caminar para allá, no Ahora sí vamos a regresar Pensé que iba a decirle Que si ella había puesto la La máscara Pero no Pistas, 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 pistas ¿Cuál es la que sigue? Al rescate O algo para... Ah, aún no se completa Algo para después Y al rescate Veníamos derecho Explorar el otro ladito A ver si encontramos alguna pista Sí, el Josh es el que cada vez está más mal Es el que me va a hacer... Me va a causar problemas Bueno, aquí es donde estábamos ¿Ha abrido una pista? No Vamos a tal vez al puente de reciclado Tengo que tener cuidado con los venados Con los alces Con el... A mí me dicen en la esquina del venado El venado Y eso a mí me mortifica Hay que tener cuidado No hay nada Las ardillas no hacen así No me puedo acercar a la cerca ¿Qué? ¿De acuerdo? No ¿Hola? ¿Alguien ahí? Pedro, saludos Que te acaso conectar A veces no hacer nada Es lo mejor El juego te lo dijo Bueno, pero igual Nos pudo haber embestido Por la espalda Así que Puede que tome una buena decisión ¿Pista? ¡Ah! Ya llegamos a la cabañita Tiempos, tiempos Al rescate Y luego En la cabenita No sé si esa sea Sam o Jess Ajá No Aún no voy a entrar Este camino Está muy largo Vamos a entrar a la cabaña Pistas Pistas, 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 pistas Máscara de hockey Máscara vieja Una máscara de gas Para las minas El nombre dentro Dice que perteneció A un minero Llamado Billy Bates Y el mapa Es el mapa De las estructuras De la mina Marcada por un ingeniero La mina Parece que los dueños Sabían que había El riesgo de colapsar ¿Asustar? O mostrar Mostrar Sí, porque se le asustaba Podía salir corriendo Si, si, si Si le asustaba Corría el riesgo De que saliera corriendo Y se encontraran A los venados Malo Ya no hay nada más aquí ¿No? Entonces vamos a continuar El caminito Aquí en la nieve No hay otro camino Porque para allá voy Para donde están los ases Y no quiero morir Me marcaba peligro Si él se fue para allá Y otra vez Quiero ir para allá No estoy seguro No estoy seguro Quiero saber Ah, al rescate Ah, al rescate Ah, al rescate Ah, al rescate Es horrible Abre su corazón Diría Kratos Abre bien los ojos Camino, camino, camino Dejame en el camino Estamos casi ahí Ah, como no Dejala que pase De primera Wey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ayuda, Jessica Vamos, vamos We gotta go I am Mike, get the key Get it open Oh my god Oh, it's close What? I had it under control Whole time Oh, bullshit No, 100%, 100%, 110% Holy crap, I feel like I just ran a marathon I think we kind of did Was it a bear Yeah, gotta be Things are crazy fast I mean, I didn't see it Hey, things are not going to come barging in I promise How can you be sure? Because I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors I've seen them open car doors What? Where? YouTube On the internet Really? Okay, well, this isn't the internet, Jess Right? This is real life I promise you that no bear or anything else Is going to open that cabin door I guess you're right Okay, I'm almost feeling relaxed again Almost No hay luz Huh, typical This is not the cozy chalet I was promised, Mike Yeah, it's a bit dry after or something, right? Well, there is a fireplace What? We don't need a fire to heat things up Michael, I am a lady And a lady needs a proper romantic setting Okay A lady would like to cuddle up with her man By a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting Right, it'll get plenty toasty Once we're revving up against each other Mike Yeah Fire and mood lighting Yes Yes My lady Yeah We're going to return to Actualization of status Hold on, hold on, hold on The effect of the mariposa Oh De qué lado estás? Se suerve Algo para después al rescate Algo para después al rescate El teléfono Mike Oh, crap ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué está mal? Seguro, seguro, seguro Espera, 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 espera Pista Cerillos Aguántame Aguántame, aguántame Aguántame, aguántame Aguántame Porque Mike Con la chamarra que trae Ese no Ese no Parece ese Ese es la voz de Jessica Quiere prender algo Oh, Jess Look at this Is it a fire? No Way cooler Huh? How do you like me now? Oh, my God Why do guns make men go completely bonkers? Nada Nada No Debo de prender nada Porque aquí debe de haber gas Y por eso se 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 No Ah Está Tomé Pista Foto de tenis Hanna ganando el bronce Alberto invitacional en 2013 Vamos a leer qué es lo que dice Foto del tenis ¡Cállate! El diario El Kama Sutra Cuando uno de los amantes presiona Con fuerza En las piernas del otro En las propias Está llamada Clasping of Thighs Varios manifold uses Placer en la forma más alta espiritual y física Cuando un esposo desea Que profundamente su esposa O acompañante Tienda más placer Más intimidad La line of Thighs Es expresión de una afección espiritual El esposo toma la posición conocida como el elefante ascendiente La esposa responde con lo desconocida como el cisne en su esplendor La posición avanzada es como el El ermitaño toca su lira Tiene que haber algo aquí No estoy seguro de que estoy listo para los niveles avanzados de juego Cuando uno quise a la imagen Besa la imagen de una persona reflejando el espejo en el agua con su propia sombra El beso de declaración Cuando la mujer toca Intertwined ¿Nomás son esas dos? Simón Tiene que haber Listo para el susto Ahí estaba preparada ¿Qué crees que estaba ahí, Mike? Vamos No hay nada ¿Cómo se supone que va a prender el fuego? No puedo explorar la caja No hay nada en este ¿Es la basura? No ¿No? ¿O en el refri? Aquí no hay nada Esa es la foto de Hannah En el refri no hay nada Aquí no hay nada Acá no puedo caminar Aquí ya se quedó parado Encontré el arma Encontré los cerillos En la mesadora No hay nada ¡Ah! Velas Mitos y leyendas de los nativos americanos De Joseph Malick La mamá osa regresó Con furia Y atacó al mercader Y él Logró escapar Una águila poderosa Vio esto Y se fue Hasta el mercader El cual corrió A través de los árboles Pero un disparo Asustó al águila El mercader Estaba Dejando el bosque Y fue Un dinero Que pronto sería de él Pero un gran árbol Cayó Bloqueando su camino Él tuvo que regresar Y encontrar otra ruta Y ahí es donde Conoció a encontrar El oso una vez más El gran espíritu Lo detuvo aquel día Y el oso tuvo su venganza La furia de la tierra Es el sacrificio Ah no Molestar la tierra Es sacrificar tu vida El gran espíritu Ve todo Recuerda eso Y ten cuidado El respeto Es la manera de la tribu Símbolos de nativos americanos Nativos americanos Cazados Símbolos Y Signas Señales Talladas en los árboles Para comunicarse Con otros Miembros de otras tibus Muchos símbolos Tenían creencias religiosas O Místicas Otros Advertían de peligro O ofrecían protección Y algunos decían Sobre unos buenos lugares Para cazar La mayoría de los símbolos Eran específicos A cierta tribu Y serían irreconocibles Por otras Mostrados abajo Son los Son los símbolos Usados por las tribus Del norte de Canadá En el norteamérica Y Canadá Imagen De un símbolo De casa Good hunting ground El arco Imagen del símbolo De la mariposa Una visión Del sueño Del futuro Imagen de la calavera Una protección Vamos a echar Otro tronco Otro tronco Otro tronco Voltea a la ventana Voltea a la ventana Voltea a la ventana Voltea a la ventana No quiero interrumpirse un momento Pero Voltea a la ventana Por favor Mike tiene que morir Voltea a la ventana Gracias Ya está Ya está Está en calzones El rifle Cuando estaba Está en calzones Cuando estaba Está en calzones Ahí está Despierta Despierta Desangrentada Buena fortuna No puedo llevar nada Música El teléfono Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo es mi teléfono? No sé No te acerques Si, 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 si No ¿Cómo es mi teléfono? Hey Yeah, Bricks That means you I know You're out there What the fuck are you trying to do? You want to ruin our fun that bad? Well, guess what You can't You can't ruin our good time Because Michael and I Are gonna fuck That's right We are going to have sex And it's gonna be hot So enjoy it Because I know we're going to Give me a break 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 Do you think the girls were communicating with us? I don't know I don't know if I wish they were If I wish they were I guess we should find out Madres Este juego Me va a provocar algo Bueno Ya Después de que nos aventamos la Llamada Al más allá Llegamos a la cabaña Vimos al Al alces Si el espíritu chocarrero Se llevó a Jessica Esto es todo por la tercera parte Del gameplay De Until Dawn En el canal del último Jituquí Ya saben que si este video fue a sobrado Pueden dejar un like Un comentario Y suscribirse Y activar la campana De las notificaciones Y nos vemos en la siguiente parte Donde vamos a Bajar A la biblioteca A ver si hiciera Hanna La que está como Comunicando con nosotros Pero por lo pronto es todo Calma corazón Ya acabamos de jugar Nos vemos